En una rueda de prensa este sábado, oficiales de la naval indonesia confirmaron lo más temido, que el submarino considerado desaparecido desde hace varios días naufragó con 53 tripulantes a bordo. En la misma conferencia, los militares mostraron objetos que dicen que provienen del submarino, ya que los encontraron cerca del lugar donde la nave se sumergió por última vez. A pesar de los hallazgos, la operación de recuperación se mantiene activa, y en las últimas horas, un avión de búsqueda estadounidense se unió a los esfuerzos. Aún se desconoce la causa del naufragio.